En el debate sobre paramilitarismo realizado el 17 de septiembre de 2014, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez arremetió contra el canal público de Bogotá, señalándolo como medio servil al terrorismo. Promovido por el grupo terrorista La Farc, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, Senador, senador, no me dejen acertar a nadie. Senador Uribe, estoy haciendo mi trabajo, hermano. Senador, pero ¿por qué me empujan? No tiene por qué empujarme, yo estoy haciendo mi trabajo. Por estas acusaciones, el entonces gerente de Canal Capital, Holman Morris, entabló una demanda contra el senador Álvaro Uribe Vélez, que actualmente cursa en la Fiscalía General de la Nación. El señalamiento lo hizo contra el Canal Capital en el Congreso de la República, ¿no le parece irresponsable por lo menos eso? Queridos amigos, muchas gracias. Senador, ¿por qué no responde a las preguntas? ¿Usted tiene pruebas? Acabo de... Senador, es que los funcionarios de Canal Capital nos sentimos amenazados por usted. Pero también el actual vicepresidente y figura representante de Cambio Radical censuró a Canal Capital por preguntarle por el zar de las basuras a Alberto Ríos. ¿El doctor Vargas? Si lo haces, no hacemos la entrevista. ¿El doctor Vargas? Dañas a todos los colegas. ¿Han hablado? Bueno. Doctor, no es la pregunta. No más, ya le dije que no más. Cambio Radical apoya ahora al candidato Enrique Peñalosa. No, doctor, simplemente estamos haciendo preguntas y no es tratada. ¿El candidato? Pueden estar seguros que cuando estemos en nuestra alcaldía, Canal Capital no va a estar haciendo política. Canal Capital y el sistema informativo se ha dedicado a promover los derechos humanos y una cultura de paz. Y al parecer a sectores de ultraderecha que no son amigos de la paz, esta labor les molesta.